Gracias. 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 ¿Qué? No. Checharrad. ¡Checharrad! 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 mmm es que no me alcanza no me alcanza no me alcanza no animal se supone que tu ibas a traer no eres tu nombre si me alcanza y ahora ojala alguien raro vamos a completar ahí si alguien que nunca da que se porque ahorra para su futuro ojala que ese alguien raro ya que bien podría llamarse vivir en maneras y nos prestar ah claro que puedo prestarles cuanto les falta ojala 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 ¡Gracias! 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 ¡Se creí que llevaba como… ¿Qué? ¿Y lo vas a celebrar? ¿Sabes quién es la tuya? ¿Te lo querías del estar? ¿Qué ahora necesitaba? ¿Te adquiere un placer? ¿Mi esposa entonces le pagamos otro aniversario? ¿Y si tú tienes aquí el pavado? ¿En mi mamá? ¿Te hará toda la familia? ¿Ah? ¿No lo querías? ¿No quemar? ¿Qué? ¿No voy a hablar de su deseo? Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dormillo Mira mi novia Separque a lado Mira mi group ¿Cru deippa es nada? ¿Está letrado? Mi a la Miraá Vergio ¿Qué ChHigh sometimes hermano? Oigan ¿Quiero luegootta tiernas... Al lado ¿La籍cuna? ¿En sí? ¿Qué? ¿Qué jajajajajajajajajajajajaja- ¿Qué esy- čí- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!